Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por ser completista, voy a hacer esto, lo voy a grabar, pero lo voy a poner como ejercicio. Hacer el mismo con guay. Y, por favor, hacerme el favor, por la gloria de mi madre, no me hagáis la descripción otra vez, pecadores. Venga, voy a hacer un guay. While, y el while, el for es más corto, pero quiero que veáis las dos formas. Aquí hay que poner un contador, que tiene que empezar en 1 y mientras, no, tiene que empezar en 2, ¿no? Podría ser la tabla del 2 primero. Mientras n sea menor que 2, hacer. Y ahora el otro bucle, el bucle interior. Pero el bucle interior, ponga lo que yo ponga, voy a poner aquí, el cuerpo, tengo que incrementar en 1 la variable n, ¿vale? En cada vuelta y todo esto, esto, esto y esto, me lo ahorro aquí. Mucho más fácil, pero hay que verlo. Y ahora el cuerpo sería otro while, ¿qué tiene que tener? La variable i en la que empieza, que vale 1. Y mientras, uy, he puesto mientras n es menor que 2, porque no me decís nada. ¿Por qué no me decís nada? Si habéis dado cuenta. Mientras i sea menor o igual que 10, hacer. Esto lo puedo copiar de aquí. Y me falta el... Vale, esto hace lo mismo, lo voy a probar de todas maneras. A ver. Oh, me equivocan, que me he equivocado. Que yo mal. Ah, que no he puesto el i igual a i más 1, espérate. Claro que si no, i siempre vale lo mismo. ¿Vale? Vale. Entonces, esto hace lo mismo que lo otro, pero es más largo. Como yo no. Es menos compacto. Pero hay cosas que no vamos a poder hacer sin while, ¿vale? Paso de esto.